Hola amigos, bienvenidos a Chagro Político, yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar y es que el gobierno de López Obrador recibe otro golpe nuevamente y este es de alta traición pues ciertos funcionarios de Pemex, hoy que la gallina de los huevos de oros está reviviendo y está generando están comenzando a hacer actos de corrupción en el tema de importación de gasolina López Obrador está desesperado por saber quién es y poderlo poner de patitas en la calle pero lo que sí es cierto es que eso está generando un problema ¿De quién se trata? Quédate conmigo porque lo tienes que saber Pues bien mis queridos charritos Es evidente que el tema de la corrupción es un problema que aún lo seguimos arrastrando y que si bien López Obrador está dando el ejemplo, él siendo el funcionario de México e intentando barrer las escaleras, como bien lo dice, de arriba hacia abajo es claro que hay algunos que no quieren entender es claro que hay algunos que no quieren renunciar a estas prácticas corruptas porque le siguen siendo fieles a ciertos personajes panistas opristas o le siguen trabajando a personajes como Carlos Romero de Champs porque ojo, si bien es cierto Pemex está trabajando para revivir esta empresa que se intentaron acabar Peña Nieto, Felipe Caderón, Vicente Fox y así sucesivamente La realidad mis queridos charritos es que ha sido muy muy difícil y que realmente Carlos Romero de Champs sigue todavía en el carro como líder sindical No lo han podido sacar, tiene a su gente y no va a descansar hasta hacer la vida de cuadritos a López Obrador Pues hoy nuevamente López Obrador recibe un golpe de monedor ¿A qué me refiero? Siendo Pemex la empresa a la que más le está invirtiendo Hoy le anuncian al presidente de la cochina corrupción que se está generando hoy con los buenos resultados de Pemex tras las importaciones de combustibles Nuevamente vemos como hay funcionarios que no quieren renunciar a estas prácticas pristas Y vamos viéndolo en pantalla y es un golpe de monedor para López Obrador Porque repito, esa es la empresa a la que más le está invirtiendo Imagínense ustedes ver que así le pagan ciertos funcionarios Reviviendo y dando todo de sí mismo para que luego salgan Vean que le va bien a la empresa y comenzar a saquearla nuevamente No es justo Hoy más que nada no podemos dejar solos a López Obrador No podemos dejar solo este proyecto de nación Tenemos que sacarlo adelante y tenemos de una forma u otra Denunciar a estas personas que no están dejando que México y Pemex avance Y dice así Esta nota fue publicada el 20 de mayo de 2019 Y dice lo siguiente Indagan a Pemex por posible corrupción en importaciones de gasolina Recordemos que la importación es cuando recibimos la gasolina de Estados Unidos Exportar es que la mandamos a otros países En este caso hay corrupción al momento de exportar ¿Qué quiere decir esto? Ciertos personajes declaran que llegan tantos barriles Y la realidad es que ponen que llegan más Y ellos van quitando, van quitando O dicen que llegan menos barriles Pero porque ellos le van quitando para poderlos vender en el famoso huachicón O venderlos por debajo de la mesa o más caros O se lo están robando Y dice así El gobierno federal investiga el esquema de importaciones de gasolina de petróleos mexicanos Que desde 1992 ha entrado en P en el trending lot de filial de petrolera Y dice Los millonarios contratos realizados para atraer combustible del extranjero Que han llegado a alcanzar cifras de 26 mil millones de dólares anuales Incluyendo gasolina y diésel Son revisados porque en diferentes momentos se han detectado probables compras en exceso Es decir, dicen que hacen compras en exceso y realmente no es así O dicen que compran menos pero llegan importaciones grandes Y luego le quitan barriles para que se ajuste a la cifra que ellos ponen Pero en realidad ya se llevaron esos barriles Que a los mexicanos nos están costando y que sale del dinero de los mexicanos Más de lo que demanda el mercado nacional Sin aparte, sin aparente razón Y que podría consistir una importante fuga de recursos de daño patrimonial De acuerdo con fuentes del sector energético mexicano Presentes en el evento Offshore Technology Conference Realizado por Houston el 6 de mayo de 2019 Del 6 al 9 de mayo ¿Qué es lo que pasa? Esa es una práctica que siempre había existido Más abajo en la universidad nos platica lo siguiente Antes, toda la vida ha existido desde 1992 Que a toda la bola de patanes que han sido presidentes Lo sabían ¿Pero qué sucede? Cuando fue disminuyendo el dinero con Pemex Cuando fueron disminuyendo las posibilidades Y cuando poco a poco se iban acabando esta empresa Pues es evidente que menos recursos, pues menos puedes comprar Entonces, empezó a disminuir este robo Porque pues ya iba a ser Como ya no estaban soltando tanto recurso Pues era difícil cada vez robarse más Se robaban lo que les permitía Pero iba bajando un poco Y preferían mejor robarlo directamente De las pipas O de la gasolina que ya llegaba aquí Y ya se tenía contemplada ¿Qué sucede ahora? Como está aumentando la producción en Pemex Como está mejorando Y como el emprendedor está soltando más recurso Para comprar más gasolina Y que no sea escase Y que no sea cada vez más cara Entonces están dando el gusto Y esta práctica corrupta está aumentando Razón por la cual Se descubrió a tiempo Y ya comenzaron investigaciones internas Ojo, repito Me duele esto porque no es posible Que existan mexicanos Que vean que alguien ya está arreglando las cosas Y luego, luego las quiere echar a perder Y esto es en el día a día Por ejemplo, hace unas semanas Estaban terminando de construir un puente Y ya estaba grafiteado O ya lo estaban dañando Entonces digo ¿Cómo es posible que? Hice un ejemplo y lo pongo Porque es muy similar Ponen las cosas Es de la línea 3 López Obrador está encargado Hay recurso federal en eso Y cómo es posible Que la gente lo echa a perder Entonces vemos Cómo también aquí es lo mismo Están viendo que Pemex ya está funcionando Están viendo que ya la están arreglando Y nuevamente quieren empezar a comer Y a comer, a comer ¿De quién se trata? Bueno Sabemos que sí Llegó la cuarta transformación López Obrador trae su equipo Pero ojo De buenas a primeras Ya hemos platicado Que López Obrador Había hecho un despido Por desfalco De ciertos trabajadores Que estaban en Pemex Pero volvemos a lo mismo López Obrador está compitiendo Contra años de gobiernos Priistas y panistas Es evidente que tiene que erradicar A todas aquellas personas Que no se quieran alinear Y que aún le siguen trabajando A estos personajes Voy a ser muy clara Realmente Carlos Romero de Champs Aún Sigue siendo El dueño de Petróleo Del sindicato de petróleos mexicanos No lo han podido sacar Y es evidente Que todavía tiene su gente Y es evidente Que Carlos Romero de Champs Pues no quiere a López Obrador Y él feliz de la vida Que se acabe Pemex Están viendo Que Pemex está reviviendo Y estén aprovechando Para intentar sacar Lo más que puedan nuevamente Fíjense que desgraciados Porque saben Que ya les va a llegar su día En cualquier momento Pero no es posible Que ven que una empresa Ya está funcionando Y luego luego Ahí van Como Perros ahí A quererse la acabar otra vez Digo Que coraje Porque es un esfuerzo de todos El hecho de haber hecho filas El hecho de no haber tenido gasolina El hecho de estar aguantando Todavía estar resistiendo Estar pagando la gasolina Como nos la presentan Con el compromiso De que López Obrador La va a bajar en tres años El estar denunciando A las gasolineras Que venden más caro Y aún así El estar apoyando El estar Bueno Un sinfín de cosas Que todos nos estamos poniendo La camisa Por este proyecto Por mejorar México Y ver que hay gente Que le vale gorro Que hace esto Y de verdad Esto me molesta bastante Porque sabemos Que no es la primera vez A continuación Te quiero presentar Lo siguiente Recordarán que ya Habíamos hecho un video Donde incluso Una filial de Pemex Ya había de una forma U otra Intentado tradicionar A López Obrador Y promovió Amparo contra Este Promovió Amparo Ha promovido Amparos Y filial de Pemex Promove Amparo Contra CRI Contra la CRE Perdón También hemos visto Que habían presentado Una filial de Pemex Amparos Contra La reducción O la baja De gasolina Entonces vemos Como todavía Hay personajes Que realmente Este Pues no están Con la camisa Con López Obrador Ya les había platicado Que López Obrador Tuvo que despedir A trabajadores De Pemex Pero porque se les descubrió Que habían hecho Un desfalco Entonces Vemos que López Obrador No se va a tentar El corazón Pero no es posible Que después De tantos llamados Después de tantos Trabajo Exista gente Que no se quiera Poner las pilas Pero repito Mientras que Carlos Romero De Shams No salga de ahí Más ratas Van a seguir Existiendo En Pemex Y es imposible Que López Obrador Las pueda erradicar De buenas a primeras Y me da coraje ¿Por qué? Porque mientras Una aquí anda Haciendo sus corajes Y anda ahí Llenándose Del buche De piedritas Y aquí estamos Viendo la foto En pantalla Porque mientras Que el señor Anda haciendo Las suyas Miren bien a gusto Y miren nada más La cara Y le voy a hacer Un poco más de zoom Para que la vean De este señor Que realmente Yo no sé Por qué todavía No han podido Ir en contra de él Pero se les está Haciendo un poco tarde Y es que aquí tenemos Y es que aquí tenemos A Carlos Romero De Shams Aquí lo estoy señalando Y es que resulta Mis queridos charritos Que este fin de semana Andaba Peña Nieto Del mazo Carlos Romero De Shams Toda la banda De ladrones Del sexenio pasado Bien a gusto Bailando El mariachi loco La del moño colorado Y todas esas En esta boda Bien a gusto Bien felices Viendo tantos problemas Que nos dejaron Y aquí tenemos A Peña Nieto Con la nueva novia El señor Romero De Shams Ratero de primera Que todavía no nos ha dado Explicaciones De todo lo que se ha robado En Femex Y sigue haciendo De sus dagas Y el señor No tiene consecuencias Y eso sí me molesta Y qué bueno Que ya con esta investigación Si directamente Se da con Romero De Shams Yo le invito O sea yo le pido De favor Al gobierno de López Que ya no se toquen El corazón Creo que ya es momento Creo que ya fue demasiado Y no es justo No es justo Que estén saqueando Y saqueando Y no tengan llenadera No tengan vergüenza Y aún así Se sigan exhibiendo En nuestras narices Y sentir la impotencia De que no les ha llegado La justicia De que hay impunidad Entonces Esperemos que ahora sí Esta sea la buena Saben que cuando hay momento De aplaudir Se aplaude Y cuando hay momento De cuestionar También se cuestiona Y este es un momento Yo sé que el gobierno López Obrador Está trabajando Un ejemplo claro Es esto Que ya se investiga Comienzan las investigaciones Pero creo que es importante Ya vincularlo De una forma u otra Con Carlos Romano de Cham Porque todos sabemos Que sí está detrás Qué coincidencia Que cuando Actualmente Es el mejor tiempo De Pemex Uno de los videos Del Charro Político Este fin de semana Fue de eso Cómo se levantó La inversión petrolera Aquí en el país Recupera un 4.8% Curiosamente Lo que ha transcurrido Desde que inició López Obrador Y ahora ya se quiere Empezar otra vez A clavar dinero Creo que no es justo Creo que no nos lo merecemos Y es necesario Que ya se tengan consecuencias Pues bien amigos Con esto concluimos El video del día de hoy Yo te invito A que me dejes en los comentarios Qué opinas Al respecto De este tema Qué bueno Que se tomen cartas En el asunto Y yo no voy a quitar El dedo del reno Porque Carlos Romero De Chams Claro que debe estar Dentro de todo esto Tienen que estar Las manos bien embarradas De corrupción En este tema Y justamente nuevamente Comienzan estas prácticas corruptas Hoy que a Pemex Le está yendo bien Y que empieza a tener Más recursos Qué coraje de verdad Así que te invito A que me ayudes A compartir este video Porque no podemos Permitir más impunidad Yo soy Juncal Solano Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!